Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 30 de septiembre. Libro de Oseas, capítulo 5. Castigo de la apostasía de Israel. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mispa, y red tendida sobre tabor. Y haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo, por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas, andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aben, tiembla o Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues, seré como polilla Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jaref, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo arrebataré, y me iré, tomaré, y no habrá quien liberte. Insinceridad del arrepentimiento de Israel. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Oseas capítulo 6 Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató, y nos curará, hirió, y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí pervaricaron contra mí. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín, y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Oseas capítulo 7 Iniquidad y rebelión de Israel Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Porque hicieron engaño, y entre el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras. Delante de mí están. Con su maldad alegran al rey, y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraño su fuerza, y él no lo supo. Y a un canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Hay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto.